En los últimos días hablamos del aumento al huevo, uno de los alimentos más consumidos por la gente, ya que, además de ser básico en toda cocina, comerlo todos los días es beneficioso para la salud. El huevo contiene vitaminas A, D, E, B12, riboflavina, folato y minerales como yodo, hierro, calcio, zinc y selenio. Consumirlo fortalece el sistema inmunológico. Un huevo contiene hasta 22% del ingreso recomendado de selenio para el cuerpo. Estudios han demostrado que los huevos ayudan al balance del calcio en los dientes y en el sistema óseo gracias a la vitamina D, que también ayuda a prevenir la depresión. Este alimento contiene gran cantidad de ácido fólico, que ayuda a la formación de glóbulos rojos. Por esta razón, también es beneficioso en el proceso de gestación. Investigadores de Canadá descubrieron que una dieta con mucho huevo ayuda a la disminución de enfermedades cardiovasculares y cáncer. ¿El secreto? La yema del huevo contiene dos antioxidantes importantes, triptófano y tirosina. Entre otros de los muchos beneficios de comer huevo, encontramos el retraso del envejecimiento, ayuda a la construcción de los músculos, fortalece la vista y además protege la piel, el cabello y el hígado. Así que ya lo sabe, no deje de incluir en su dieta este alimento, ya que ayudan al cuerpo a mantenerse sano. Para Puebla Noticias, Rubí del Razo.